y ah ah y ah 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 y con una escopeta no la puedes casar aquí? con una escopeta no puedes casarla? claro, no tiene? no, no, no me permiten aquí como es donde vio si, no puedes explicar lo que tiene aquí no, pero cuando no hay nadie aquí sí lo puedes hacer, no? no, claro, porque ya la sella está cerrada, la sella ya no hay nadie aquí para comerse la de aquí mismo está tu tiras pan y si tienes una roya, una malla, la llevas todo es verdad que sí ¿te vas a grabar aquí? sí, sí, ahora ve todo vamos a probar